El primer país en competencia, ya lo decía, es Venezuela. El autor y compositor de la canción que escucharemos es un músico de reconocida trayectoria en su país y sus interpretaciones le han valido el aplauso de la crítica y el público, tanto fuera como dentro de sus fronteras. La intérprete es oriunda de Maracay, Felipe, mira, cercano a ti, y su trayectoria en la música popular venezolana cuenta con tres álbumes donde han participado grandes compositores de su nación. En la dirección orquestal, el maestro Horacio Saavedra. Letra y música, Pablo Gil. Representando a Venezuela en la voz de María Alejandra Rodríguez, escuchamos Vals Gitano. La llarara, la llarara, la llarara. La llarara, la llarara, la llarara. Va agarrando al anochecer, como abuela Noscocuyo su camino parece al azar. Para seguirle el paso hay que ceder, perder el control. Dando vueltas en la oscuridad, brillan sus ojos de luna, la mirada sin doméstica. Baila, baila su val, citano sin dueño, libre de ataduras, libre de soñar. Ay, 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 ay Ya, ya, ya Lleva pues el alma flor de piel Lo que duele, duele más y lo que es dulce hace delirar La cordura es un juego que olvidó Sabe otro mejor, dando vueltas en la oscuridad Brilla en sus ojos de luna la mirada sin domesticar Baila, baila, suba, citano, sin roma, libre de lataduras Libre de soñar Ya, 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 ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Llevo puesta el alma a flor de pie Lo que es dulce hace delirar Representando a Venezuela, escuchábamos Valls Gitano en la voz de María Alejandra Rodríguez.